Antes de comenzar quiero enviar un saludo especial para todos los miembros del Instituto con motivo de este gran aniversario y agradecer a sus autoridades que nos hayan invitado para poder compartir una serie de experiencias sobre un tema que considero relevante y que es la vivienda y el hábitat. Ocho décadas es un montón y sobre todo en Argentina que tiene una capacidad de abrasión particular podemos decir que el tiempo asume una velocidad particular con lo cual doble mérito, triple mérito de haber llegado hasta acá y ser una institución parada en un país tan complejo como el nuestro. Y el tema como les decía a mi modo de ver es central, la pandemia nos obliga a escuchar probablemente esto desde nuestra casa y ¿qué es nuestra casa? Es como un refugio ¿no? Es un refugio doméstico y domesticado y lamentablemente esa no es una realidad universal para los que habitamos este planeta y tampoco para los que vivimos en nuestro querido país. Me toca entonces hablar un poco de ese refugio de esa experiencia no universal pero que cada uno aunque sea con dos cartones y en un recoveco de la vereda se improvisa y voy a tratar de dar un panorama amplio de todo esto. No me voy a poner a hablar de negocios y las oportunidades que ustedes tienen de hacer con la base de la pirámide. Sí, voy a tratar de explicar lo que en estos cinco años de experiencia en la materia he podido como concluir y bueno tratar de echar un poco de luz a este a este gran tema de la política social. La vivienda incluye al hábitat y me parece muy sensato que así lo sea porque somos seres sociales. Polifemo, ustedes lo recordarán, esa figura que aparece en la Odisea, relatada por Homero, en un cíclope, en una bestia que se encuentran Ulises y sus amigos y era un hombre que vivía en su caverna. Podríamos decir que tenía un hogar pero no era humano, era una bestia que andaba por ahí, que vivía a solas. Creo que era Aristóteles el que decía el ser humano que vive a solas es una bestia o es un dios y bueno nosotros vos y yo somos seres sociales y que nos vamos puliendo, ¿no? O las piedras entre sí, vamos sacando las aristas y vamos enriqueciendo nuestra vida viviendo juntos. Para comenzar, este panorama habitacional que voy a tratar de resumir geográficamente en el ámbar, es donde sea mi principal experiencia, me gustaría plantear que este no es un tema del Estado y que el Estado como tal y a solas nunca lo voy a poder resolver. El sistema capitalista funciona como un bote con dos remos, que son el Estado y el mercado y que cuando uno de los dos funciona mal, eso tiende a caer en una parálisis, a girar en redondo y aquello no termina de avanzar. El drama del hábitat, que no es un bien público tan cuidado o tan protegido como lo es la educación, como es la salud e incluso lo que es la seguridad. Uno acaba de considerarse algo suficientemente trascendente como para tener una protección y un desvelo de todos suficiente. Me gusta decir que cuando el déficit es grande es porque el mercado es chico. Nosotros cuando pasamos al lado de una villa solemos, dentro de nuestra mente, pensar en la falta de políticas de acceso al suelo, los problemas de crédito, las dificultades del sistema de transporte que obligan a que la gente esté muy cerca de los grandes centros urbanos, fallas en el mercado de la construcción, fallas en el mercado del suelo. Es una cantidad de cosas que aparecen cuando pasamos por esos lugares que podemos llamar fuertes de nuestra ciudad. Pocas veces solemos asociar esto directamente al empleo, a la falta de empleo, ya sea registrado como informal. Pocas veces pensamos que la pobreza tiene una demografía particular. Pocas veces pensamos que la violencia de género tiene algo que decir en estos problemas de hábitat también. Y casi nunca, o al menos dentro de lo que yo escucho, en corta experiencia, escuchamos hablar de inflación. Bueno, nosotros dentro de nuestra propia cabeza y discurso mental, pocas veces tendremos a pensar que hay una relación, una relación causa-efecto, entre los problemas habitacionales y la inflación. Y permítame decirles que detrás de este flagelo, que prácticamente toma 4 millones de hogares, se esconde este virus que corroe la convivencia social y que se llama inflación. La mente convencional suele pensar que en todos estos barrios no hay más que vagos, no hay más que tranzas, gente de mala vida. Y esa no es mi experiencia. Y difícilmente podrían los vagos construir lo que ha construido toda esta gente. Y lo hacen porque lo saben hacer y porque han tenido la prudencia, la inteligencia, que a veces da la pobreza, de transformar sus pequeños ahorros en ladrillos. ¿Qué es lo que suele hacer en general la ciudad informal? Fíjense el auge que está teniendo la construcción estos días, donde están disparadas algunas variables económicas, y todo el mundo corre al ladrillo, al hierro, al cemento, estamos hablando de especialistas en el tema, y todo para evitar entrar en contacto con ese bicho que es la inflación. Y esto nos lleva a hablar necesariamente del crédito y su quintesencia de largo plazo, que es el crédito hipotecario. Es decir, si la producción de hábitat no está asistida por esta herramienta, tan importante como el hierro, el cemento, el ladrillo, y una política de suelo, difícilmente podremos abordar este problema de manera sensata y sostenible. Los problemas, me gusta decir, se dan secuencialmente. Digamos que nos levantamos para resolverlos, y nos acostamos en paz cuando logramos dejar algunos ahí más o menos controlados. Y los problemas, cuando no se van tratando, es decir, ese flujo que va cayendo sobre nosotros y no lo vamos tratando, se transforman en una especie de reservorio, que me gusta llamarlos stock. Cuando uno no resuelve tantos problemas como los que entran, aumenta el stock. Es como que uno compra, compra y no vende. Bueno, aumenta el inventario hasta que llama al del almacén y dice, mirá, algo raro está pasando. Probablemente llamará el de finanzas también porque no compra, porque no hay vende. ¿Y qué pasa entonces cuando ocurre esto? Es que al Estado, que es, que podríamos decir, el que está especializado en resolver problemas graves, se le transforma en un problema, digamos, suculento. ¿Por qué? Porque no termina de resolver lo suyo que podemos decir desde el stock y que a su vez el flujo que deberían atender los privados, razonablemente, le acaba cayendo a él, porque no están dadas las condiciones para que el mercado ofrezca esos bienes que la sociedad le está requiriendo. Y me gusta entonces traer la imagen del perro del hortelano, esa obra de Lope de Vega, que quizás lo han leído, una obra de teatro. El perro del hortelano, bueno, ustedes saben que los perros son carnívoros, como nosotros, nosotros también comemos vegetales, comemos frutas, pero los perros no. Y por eso los perros se ponen ahí, en estos lugares, para que nadie aborde ese huerto de su dueña. Y el Estado, cuando no resuelve, a mi modo de ver, las condiciones macroeconómicas en que se desenvuelve la sociedad, lo que acaba haciendo es inhabilitar a que el mercado lo ayude. Por eso traigo esta imagen del perro del hortelano. Y así las cosas, de alguna forma, el Estado monopoliza la atención del problema habitacional y no deja que el mercado juegue su rol, que será trabajar en un rol acotado, ese flujo cotidiano, demográfico, muchas veces, de decisiones que están deseando poder acceder a un hábitat porque han formado pareja o porque han logrado una mejor promoción en su empleo. Y, lamentablemente, no lo puede hacer porque no está el contexto dado, la macroeconomía preparada como para que exista esa herramienta fundamental del crédito hipotecal. Así todo, para no quedarme en un juicio absolutamente negativo, quiero destacar y compartir con ustedes algunos logros, a mi modo de ver, que se han ido gestando en esta última década. Por un lado, el Estado Nacional, en relación con organizaciones de la sociedad civil, con la Iglesia y con movimientos populares, a principios del 2016, puso en marcha un registro nacional de barrios populares, conocido como RENAVAP, y que nos permite, y nos permitió a partir del año 2018, saber que la Argentina tiene 4.416 barrios populares, así denominamos lo que antes llamábamos villas, asentamientos, que estos barrios, para considerarse tales, tienen más de 8 hogares adentro, que es una medida baja, es arbitraria, pero muy baja, y que tienen tamaños hasta 14.000, que puede ser la cifra que puede tener la Villa 31, para tener una memoria, digamos un ejemplo, cercano y patente para todos. El promedio nos está dando alrededor de 210 hogares, y que resulta de dividir el volumen de hogares que viven allí, que es de 925.000, por esa cifra de 4.416. Ya les dije el promedio, y el 37% de estos barrios hace el 85% de la población, esa es la relación, y todos son barrios que tienen más de 125 hogares. Así que un primer logro, primero, ver el problema, ver la cara, entender de qué se está. Segundo, hay modo de ver otro logro, ha sido el diálogo que ha habido desde la gestión anterior, entre nación y ciudad, que permitió la cesión de muchas tierras, lo que habilitó el desembarco del gobierno, de la ciudad, en algunos barrios o villas de nuestra ciudad autónoma, porque la tenencia de tierra era la propia, y que con eso se podían hacer los requerimientos financieros, los organismos multilaterales, y que permitió lanzar procesos verdaderamente originales, originales digo porque inéditos, al menos aquí en nuestro país. Se abordaron cuatro barrios con una escala que yo considero significativa, dos barrios son grandes, dos barrios son medianos pequeños, los dos primeros son la conocida Villa 31, el barrio Padre Mojica, y después el otro es el barrio 20, ahí en Lugano, 14.000 aproximadamente y 10.000 hogares en cada uno de ellos respectivamente. Y después, dos abordajes, que son barrios que tienen alrededor de 1.000 hogares, que están en la Costanera Sur, que es el barrio Rodrigo Bueno, está bordeando a la Reserva Ecológica, y lo que podemos llamar el Playón Fraga o Playón Chacarita, allí en Chacarita. Todos, pobres de más o menos 1.000 hogares, creo que se los comenté. Así que ese es otro check que me parece importante manifestar como una herencia y como un legado que vale la pena destacar. Por otro lado, está el Procrear, que muchos de ustedes lo tendrán presente, que ha sido lanzado en el 2012, y de repente vemos al Estado haciendo cosas distintas, cosas de calidad, grandes errores urbanísticos, pero también vemos la posibilidad de compra y construcción, lotes con servicios, mejoras. Es decir, algo que realmente es destacado, que lo lanza la gestión de Cristina, lo toma Macri y lo continúa ahora Alberto Fernández. Pasando a la ciudad, esta ciudad que se ha calificado de opulenta y que hay motivos porque tiene un PBI tres veces, PBI per cápita tres veces mayor al del promedio país, tiene enormes contrastes, ¿no? 20% de nuestro cálculo de la población tiene problemas habitacionales, es una ciudad que por otro lado recibe una población considerable todos los días que van y vienen, con lo cual tiene una complejidad metropolitana, tiene 50 barrios populares o villas, a veces uno piensa que son dos o tres, no, son muchas, esos cuatro barrios que se han abordado explican solamente el 28% de la población villera, quiere decir que hay una deuda considerable dentro del mismo género villas, no somos fenómenos recientes, no son ni de Perón, no son ni de Menem, ni de la crisis de 2001, son una realidad que comienza en la década del 30 en el puerto y que sigue por distintos barrios, Bajo del Grano, Bajo de Flores, Lugano, y que intenta ser limpiada o erradicada a través de un programa que lanza el gobierno de Ilía en el año 64, lo impulsa los distintos gobiernos militares a principios del año 76, en la crisis de 2001, ese valor de 12.000 se va a 107.000 habitantes aproximadamente y hoy estamos en alrededor de 300.000, casas más, casas menos, ese es el número. Otro paso fundamental, lo acabo de comentar, dentro de este contexto de la ciudad es el abordaje de estas cuatro villas, paso importante, sabemos que queda el 70% afuera, con el cual se empiezan a hacer algunos trabajos, pero bueno, todo ocurre en un contexto económico muy delicado. Otro logro de haber, también la ciudad, es al haber recuperado la traza de la autopista 3, la EXAU 3, una de las del plan de autopista que tuvo la ciudad, era un gran vacío, eran manzanas que quedaron a medio camino, entre demolidas y abandonadas y, bueno, estaban expropiadas y en esas manzanas, que son alrededor de 15, que van entre Holmberg y Donado, se fueron asentando alrededor de 550 familias a lo largo del tiempo. Surge una ley en el año 2000, la ley de la EXAU 3 y recién en el 2009 sale otra ley de la mano de Facundo de Filipo, que era vigiladora en ese momento y se resuelve lo que hoy vemos, que probablemente ustedes hayan pasado por ahí, tengo algunas fotos después para enseñarles y que me parece una intervención estatal realmente notable, ¿por qué? Porque recupera, porque no expulsa, sino que arraiga porque lo hace con el mercado, permitiendo no solo construir 550 unidades para esta familia, sino incorporar alrededor de 2.000 más equipamiento, más resolver una vida de ferrocarril, etc. Otro gran logro, la Villa Olímpica, ¿no? Ustedes saben que en el 2018 se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud, Argentina, sede y para eso hubo una preparación muy, muy importante que me tocó ver de cerca y el plan, como suele ocurrir cuando se estudian estas movidas grandes siempre se pidieron ya una palabra, ¿cuál va a ser el legado? Bueno, en este caso el legado sería una base de viviendas extra para la Comuna 8, una de las más pobres junto con la 4 de nuestra ciudad. Bueno, allí habitarían una vez que se juezan los atletas familias que fueron adjudicadas o que tuvieron la posibilidad de ser beneficiadas con este programa a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad dando prioridad a vecinos de esa comuna. O sea, otro logro fantástico. ¿Qué hay afuera de esto dentro del hábitat en la Ciudad de Buenos Aires? Quedan muchas cosas. De hecho, yo les dije que el déficit está alrededor del 20%. Las villas explican más o menos el 10% y bueno, fuera que quedan. Y bueno, quedan conjuntos habitacionales en muy mal estado. Esos que se hicieron para erradicar las villas. En particular mención a Soldati que pude conocer de cerca. Quedan también todas las familias que vivían estructuralmente en hoteles, lo que se llaman hotelados. familias que viven en casas y edificios usurpados que son como pequeñas villas dentro del tejido urbano regular y obviamente conventillos destruidos y gente que no tiene techo. La pandemia digamos que no generó ningún problema. A mi modo de ver la pandemia en términos habitacionales. Disculpen, ¿no? La pandemia lo que hizo fue ponerle una enorme lupa al problema habitacional. Podemos decir que en este año el tema habitacional tomó calor en dos momentos particulares. de un momento a comienzo de la pandemia con el elogán quédate en casa. Y ustedes todos recordarán que inmediatamente vino el reflujo de la pregunta ¿en qué casa? Y es pertinente porque realmente la casa de los hogares que viven en la vida es la casa y su contexto. Es un contexto que quiere decir que hay un uso del espacio urbano muy intensivo. ¿Por qué? Porque la casa es un dormitorio. Porque es muy chico, porque no es nada agresivo porque es promiscuo y ahora cuando a vos te obligan a estar en un lugar que tiene esas características realmente se hace muy difícil y entonces viene la pregunta ¿cuál es mi casa? Bueno, ocurrió algo que probablemente muchos de ustedes conozcan el fallecimiento de la militante Ramona Medina en el hospital Muñiz que dos semanas antes había planteado en las redes esa dificultad y que escaló el problema. Bueno, el primer momento que me era auge del tema de los barrios fue el comienzo de la pandemia. El segundo fue Garnica. El 21 de julio 1900 hogares y sus circunstancias intrusan un predio de más o menos 100 hectáreas en circunstancias muy distintas de lo que vivía Ramona Medina, tercer cordón, presidente Perón que nadie recuerda quién es ni quién fue ni quién será su intendente es decir, algo de pequeña escala y muy muy periurbano y ahí vemos que por ejemplo el 84% de los encuestados por el Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires plantean que se quedaron sin trabajo y no podían pagar el alquiler. Quiere decir que nos abre otro tema, ¿no? En los barrios populares el alquiler está la hora del día tanto como está en la ciudad de Buenos Aires y está en Berlín y está en Nueva York y está en todas las ciudades que podemos llamar referentes. lamentablemente la inquilinización de las urbes se está dando y se da también en su tejido informal. Detrás de todo esto está la tercera T de esas tres que menciona Francisco y que se ha repetido tanto por los movimientos populares la del trabajo, ¿no? Hasta ahora vinimos hablando del techo Ramona Medina hablamos de Bernica y hablamos de la tierra y ahora hablemos de trabajo de un momento. Efectivamente detrás y como causa raíz de todos nuestros problemas siempre está el trabajo y el trabajo no está solamente asediado por el COVID sino que está asediado por la tecnología y cuando se suceden generaciones sin trabajo existe como una incapacidad manifiesta objetiva y subjetiva para poder conseguir fíjense lo que ocurrió y esto está en los diarios de estos días que ha salido una cantidad de gente de la población activa quiere decir que mucha gente prácticamente dos millones y medio de personas han dejado de buscarlo que es algo que es una cifra brutal porque si uno lo suma a los 1,4 millones de desempleados que ya estaban registrados y lo extrapola después de esta población que es lo que registra del EPH y lo lleva a los 44 millones 45 millones que tenemos que 6 millones de personas más o menos están con problemas de trabajo dos conclusiones y con esto ya los dejo por un lado me parece grave que estemos jugueteando con la propiedad privada ¿por qué digo esto? porque estamos hablando de una institución que va mucho más allá de la tierra estamos hablando de una institución que si no tiene reglas claras probablemente sus tenedores adoptarán una conducta de muchísima protección y esto lamentablemente va a terminar de más redunda o redundará necesariamente en una disminución de la tasa de inversión y ligado a todo esto una mayor tasa de empleo que es lo que correlaciona habitualmente de forma muy directa con la inversión todo esto ocurre en un contexto global en el cual el trabajo escasea en el cual los sindicatos han dejado espacio a los movimientos populares y eso ha sido una reacción lógica natural en donde hay figuras estelares que sostienen esto como una causa justa y y que requieren creo que muchísima atención por un lado está la justicia del reclamo y por otro lado está la precariedad de las modalidades que se adoptan para poder atender ese reclamo pero no quiero abrir un juicio sobre esto me parece que es una tendencia importante que tenemos que considerarla y como sociedad tenemos que saber administrarla y gestionarla y darle espacio para considerar los bienes de ambas partes la causa mapuche en Río Negro en Neuquén que tiene una complejidad propia porque se mueve en un plano de derechos originarios también es otro tema complejo y que es propio y de época no tiene que ver con Guernica pero bueno entra me parece dentro de este mismo tema entonces digo propiedad privada un tema que tenemos que ver con mucho cuidado que hacemos y de su tratamiento deviene mucho y por eso lo traigo a la mesa el problema del hábit y segundo que este es un país sin crédito un país que juguetea con la propiedad privada que aumenta su presión fiscal de manera indiscriminada que decreta impuestos de emergencia y que después cuando llega la bonanza no los retira no nos debería resultar extraño que la tasa de inversión sea tan baja y que eso genere tan poco empleo y que mucha gente dorme incómoda porque tiene los dólares debajo del colchón es todo un mecanismo que tenemos viciado y que tenemos que ver la manera de atender creo que sin un diametral cambio de expectativas no podremos lograr que el sector público ni el sector privado se endeude a tasas razonables ni atraer a doña Rosa que tiene problemas para dormir porque tiene los dólares guardados debajo del colchón sin una moneda confiable nadie ahorra en esa moneda y como algo tóxico fíjense lo que está pasando dentro de días en sus empresas etcétera todos verán que todos escapan al peso como si fuera algo un virus ¿no? este y esto es tremendo porque la ausencia de ahorro de largo plazo y en una moneda una moneda soberana lamentablemente inhibe el crédito a largo plazo y la quinta esencia del crédito a largo plazo es el crédito hipotecario sin crédito hipotecario no vamos a resolver el déficit habitacional este es el mensaje que yo les quería dejar sin depósitos a largo plazo los bancos no tienen manera de prestar a largo plazo con lo cual o ponemos en caja nuestra moneda y le recuperamos afecto y confianza o nos acostumbramos lamentablemente a que eso que nuestra constitución promete estará siempre incumplido porque el estado estará administrando problemas críticos y tendrá una bolsa ese stock que les comentaba inmanejable y porque el mercado estará pensando en la alta renta que es lo que ha pensado en este último tiempo entonces como mensaje de cierre si no asumimos que la inflación es el peor corrosivo social seguiremos alejándonos del sueño de la casa propia alentando la informalidad comprometiendo la competitividad de su sector el sector de la construcción o de aprovisionamiento de la construcción convirtiendo la vivienda en una inversión especulativa elevando los precios peligrosamente en materia de alquileres y confiando la suerte de esta dimensión que yo considero relevante de una política social a apariciones públicas espasmódicas incontrolables insostenibles etcétera nunca se construyó y ustedes puedan ver todo tipo de estadísticas nunca se construyó tanto como en periodos de estabilidad cambiaria la argentina tiene una jiva de créditos hipotecarios en torno a la combatibilidad también la tiene más tarde sobre el final del gobierno de México creo que me parece creo que es central que enfoquemos la discusión en donde debe darse si el estado no se centra en poner la macroeconomía en orden jamás el mercado tendrá espacio para poder ayudar en la solución de este problema gravísimo gracias por su interés gracias por su paciencia y nuevamente felicitaciones a todos por este gran aniversario gracias